En este referéndum, nosotros podemos ofrecerle a la ciudadanía resultados muy concretos, no sólo en la respuesta y la gestión de la pandemia, también en revertir la tendencia terrible que el Uruguay venía viviendo desde muchos años, cada año peor en materia de seguridad. Este gobierno exhibe hoy datos que indican un cambio de tendencia, datos que indican que vamos en el camino de la recuperación de una seguridad perdida hace larga data. Y no digo que hayamos logrado alcanzar el final de eso, por cierto todavía queda mucho por hacer, pero el camino está transitado y además toda la información que tenemos indica que efectivamente esto ha sido así a pesar de que algunos tratan de desmentir lo que indican los mismos datos que con los mismos criterios se utilizaban cuando ellos gobernaban y sin embargo ellos los reconocían como válidos y ahora pretenden desconocerlo. Entonces, gestión de la pandemia, mejora de la seguridad, recuperación del empleo a niveles pre-pandemia e incluso en algunos indicadores más allá de la pre-pandemia. El año 2021, contra todos los pronósticos de los especialistas en materia de empleo que decían que el Uruguay iba a recuperar los niveles de empleo previos a la pandemia en el final de 2022, en el final de este año, a final del 21 el Uruguay ya tiene la recuperación del empleo con niveles que incluso en materia de desempleo con un 7% en diciembre del 21, hay que ir a diciembre de 2017 para encontrar una cifra tan baja. Por lo tanto, no sólo recuperamos la situación de empleo previa a la pandemia, sino que además en algunos indicadores estamos en años anteriores a ella todavía. Y eso nos deja satisfechos, no, nos deja con la obligación y con el compromiso de seguir avanzando.